Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chismesumo este fin de semana. Primero tengo que agradecerles porque ya somos 139.000 y eso un poquito más, estamos en shock aquí en mi casa. Llegaremos a los 140.000 para fin de año, vamos que sí se puede. También los quiero invitar a mi otro canal porque subí videíto, el resumen de Team Beach Movie. Vamos a comenzar rápidamente porque todo este resumen está rapidín, rapidín. Mientras que la Charly se divierte jugando Among Us, pero así en vivo y en directo con todos sus amigos. Yo me divertí viendo esos videos, estaban súper graciosos. No saben quién estaba jugando también, pero con sus seguidores, sus fans. Pues Liam entró a esta aplicación que se llama Omegle, pues ustedes saben cuál. Y les empezó a cantar a sus fans canciones navideñas como para ponerse a tono con la ocasión. There's one thing I need, I don't care about the presents, I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Oh delightful, it's a sweet old place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Muchas como esta chica no creían que era él. Is this really you? It sure is. Are you real? Is this? How are you? What's your name? Fernanda, Maria. Maria, Maria. I love you so much. Casi le da un infarto. A otro que le dio un infarto fue a Lazo. Pues yo no entendía por qué Lazo y Cherry estaban juntos haciendo un live, una videollamada. Si estos dos se odiaban. Habían terminado súper mal. Todo estaba tranquilo hasta que aparece el esposo de la Cherry. Y todas las cosas tales malas y no tan malas que nos pudieron haber pasado. Estamos felices los dos. Y creo que eso es lo importante. Eso es exactamente lo mismo que tú. Me encanta porque nunca te he visto tan feliz. ¿Y qué te casaste? ¿Va usted? Uy, 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 la madre. Fue re enganche. ¿Puedes presentar? Uh, no, vamos. ¡La madre! ¡No, puta! ¿Qué carajo que está más bueno del mundo? Gracias, encantado. ¡No, diablo! ¡Un placer del mío! ¡Un placer del mío! Escúbeme y te digo gracias. Re incomoda la situación, Cheryl. Por otro lado, también, pues, tenemos que bautizar a un hijito de la Luisa Fernanda. Una ceremonia muy bonita, pues. Y el padrino era Maluma Baby. O sea, esos regalos están potentes, ¿eh? Lo que me dio como sentimiento es que hicieron este dit con la canción. Nunca más voy a soltar tu mano. Sé que Dios me mandó mi regalo. Pero se ve lindo, Legardita. Vamos con una situación un poco incómoda para la gente que no sabía del aceite de coco. Pues resulta que este chico, Jay Álvarez, es un modelo. Hizo un video íntimo con la chica que estaba en ese momento, utilizando el aceite de coco. Resulta que parece que este chico fue quien filtró el video. O sea, él. Porque la exnovia, que se llama Alexis, le había dicho un montón de cosas entre esas. Que, pues, su amigo, su parte íntima de por ahí, pues, era muy pequeña. Entonces, él quería como alzar su ego. Y por eso mostró el video al público. La más afectada en todo esto fue, pues, la acompañante. Y Jay was like, please, let's make it on my camera, I will edit it, it will be so cool, let's just do this, let's try this. And I thought, like, why not, why not? I trusted the guy. Why Jay did this? He wanted to promote himself because people were starting to forget. And Jay is very self-obsessed person, he's very attention-seeking person. The other reason is that his previous ex, Alexis, posted a tweet that he has a small dick. Debe ser terrible, de verdad, darle tu confianza a alguien. Y luego que te traicionen de esa manera. No saben cuántas vistas tiene ese video. Se pasó, de verdad, Jay, se pasó. Otro Jay, que también, pues, está potente en redes sociales, es Jay Dipantoja. ¿Qué pasó? Pues, él defiende a Kimberly, ¿no? Dice, Kimberly es la que menos se mete y es la que más atacan. Les encanta la lindura mayor. Y Badabun, pues, responde porque la pelea es con ellos. Ya dejen las drogas, por eso querían inventar su polémica con el asalto falso, pero nadie les creyó. Drogadicto cero, Badabun uno gracias 2020, ¿qué? Y, por supuesto, también salió la jefa máxima de Badabun. ¿Tienes hambre? Y le dice, Juan, cero hambre. Nos va mejor que a todo su team junto. Hambriento los canales muertos. Resulta que culpan, pues, a Lisbeth de tener algunos videos íntimos de Kimberly Loaiza. Y todavía ponen acá una captura donde Lisbeth subió unas historias que había recuperado sus archivos. Y ahí viene una carpeta de polémica Jukilop. Y parece que ahí tuviera todos esos videos, pero ella salió a decir que no. Todo lo que se me está difambando y acusando. Pero bueno, para la tranquilidad de todos ustedes, pues, les digo, yo no tengo nada en mi poder. Y la verdad es que me interesaría como ya dejar ese tipo de acusaciones de lado. No veo el objeto, no entiendo de esa manera equívoca de intentar llamarme atención. Esta pelea tiene todavía para largo. Otra que también salió a aclarar fue It's Mitch, que dice por qué bloquea a la gente. Año 2020, donde si eliminas un comentario que no te parece, está mal. Donde si bloqueas a una persona que solo comentó muchas cosas malas y no solo un comentario, te cancela. Un comentario en el que no deja ninguna crítica constructiva. Y se justifican con, es mi opinión. Esa persona no sigue a nadie. ¿Cree que me va a seguir a mí? Eso no es un seguidor. No hice mal en bloquear a alguien que no me ayudó. Y arruina mi estabilidad emocional. Por ahí también hay comentarios de que ella no bloqueó a la chica que sacó estos videos. Sino de que la chica la bloqueó a ella para hacerse viral. Vamos con una mala noticia. Pues lamentablemente Skarday y su novio, ex novio, Antrax, tienen COVID. Ellos mismos lo afirmaron. Lo que les quiero decir es que pusimos a COVID. Ahora pues se ve Skarday en su día a día con algunos síntomas. Ella explica más o menos lo que le está pasando en sus historias. Y esperemos que se recuperen. Otro video que se ha hecho súper viral ahorita nada más en TikTok fue Lekna que estaba hable y hable que ella ya había estudiado mucho en esta vida. O sea, yo ya no estudio porque yo ya terminé, yo ya acabé mi carrera. Yo estudié demasiados años. ¿Cuántos años estudia mamá? ¿Cuántos son de kinder? Estuve en... ¿Qué es? Estuviste en maternal. Maternal. Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3. Repetí Kinder 3. Preprimaria. Preprimaria. Primero de primaria. Segundo, tercero, cuarto. Tres de prepa. Sexto. Ahí llevo siete. Llevo diez con secundaria. Prepa tres. Tres de prepa. Llevo trece. Cuatro de universidad. Y cuatro de universidad. ¡Has y siete años! Y todavía hay gente que dice que no hago nada. Que no estudié nada. Los comentarios no faltaron, ¿no? Ahora sé que no necesito estudiar. Me dedicaré a ser influencer y como este, muchos más. Yo creo que fue una broma, ¿no? Pero entre broma y broma también salió la segunda parte de las respuestas de Augusto. ¿Dónde? Habla exactamente de Legna. ¿Qué pasó con Legna? Bueno, con Leg, ya no se pudieron dar las cosas. Me pegó un poco acá, boludo, porque realmente la quería un montón. Pienso que podría haber salido algo más lindo entre nosotros dos, pero... Nada. ¿Piensas que tú hiciste algo mal? Puede ser que sí. O sea, capaz respondí algo que no tenía que haber dicho. Yo fui sincero, no. ¿Y por qué me hiciste eliminar el video? Yo vi que como que estaban tirando un poco de hate a lo que es Legna. Y yo realmente no quiero tener polémica con ella ni con otras personas. Entonces, te dije, Brody. Bueno, pero parece que ahí ya todo se terminó. Legna también le responde en el mismo video, ¿no? Solo quiero aclarar que si no se dieron las cosas, fue por nosotros. No tiene nada que ver lo que pasó en redes y otras personas. Habla porque Augusto también metió a sus amigos, ¿no? En la sección que lo va a robar. Ahora parece que lo va a extrañar. El Rod se puso celoso, celosillo. ¿Qué le estaba pasando al Rod Contreras? No se pudo resistir y empezó a tuitear. Da que la gente se quiera aprovechar de esa manera. Sé lo que tengo, pero de ese güey no confío. Sí es normal que desconfíe de esos. Qué increíbles son esos morros. ¿Ya hay muchos así viajar por seguidores? Pues estaba celosillo porque Nahuel estaba esperando esa colaboración con la Dome desde hace mucho. Es más, les dedicaba. Necesito conocerte apenas llegué. O sea, él ya lo tenía planeado. Yo también creo que es por seguidores de todas maneras. Pero la Dome aceptó pues hacer colaboración con él. Se vio con él. Y el Rod estaba que arrodilla de los celos, de la cólera, de la rabia. La Dome quiso parar el asunto respondiendo. No hagas pedo. O sea, no hagas lío Rod. Cálmate que la voy a extrañar. Que quede para después. Ahorita no. Estamos en Navidad Rod. La Dome está más preocupada en vender su merch. Que para esto les digo. La gente que no creía que decía que muy caro, muy caro. Pues los 100 primeros que ella había firmado se acabó en One. O sea, rapidito nomás. La gente en TikTok está mostrando su merch. Pues de la Dome. Y sí, tienen razón. Que algunos dicen que es una polera con una paletita. Pero como estaba yo comentando. Tal vez la calidad de la polera, de la chompa, del polo. Vale el precio. Pues no, nosotros no lo tenemos. Así que no podemos estar diciendo. Igual nos faltó los comentarios de su hermano para defenderla. Soy fel creyente del karma y todo en la vida se regresa. Sigan deseando el mal que en algún momento todo se les va a regresar. Si no te gusta, no lo compres. Si no tienes el dinero para comprarla, pues ahorra. Hace falta mucha madurez. Pero lo que parece que no le falta dinero es a Diana Lerume. Resulta que la estuvieron criticando bastante porque en un video está con este collar de clips. Y le dijeron, pues Diana no le alcanzó el dinero para comprar un collar y mejor se lo hizo con clips. Ella ni corta ni perezosa respondió. ¿Se imaginan que en el video anterior hubiera utilizado un collar de clips? Creo que sería muy original, muy cool, no gastaría ni un peso y marcaría tendencia. Creo que es muy malo el hate, pero también creo que es muy poco inteligente echar hate basándote en si la persona tiene dinero o no. Creo que eso no te hace valer como persona. Como dato curioso, este collar tiene un valor de 8500 dólares. Así como les dije, no le falta dinero porque eso costó una fortuna. Si es bastante plata, ¿no? Igual luego lo tomó a la broma y hasta bromeaba con su amiga Alexia. Mira Diana, para que hagas todo con tu collar de 8000 dólares. Que por cierto, están criticando bastante a Alexia por haber dejado a Darian y cambiarla por Diana. Pero chicos, igual desde antes ya se veía que Alexia y Darian ya no estaban juntos, ¿sabes? Desde como que cuando Darian empezó en privé. Vamos con nuestra sección. Resulta que el cudo está puesto en la cúspide de su carrera. Se presentó en los premios Hit. Y no solamente se presentó, también presentó una categoría. En el último año, las nominadas a Mejor Artista Femenina nos han hecho cantar, bailar y hacer muchos tiktokers. Además, está consciente de que no solamente se tiene que quedar como tiktoker, tiene que ir creciendo. No nada más quedarte encajado como el mismo, como el mismo, como el tiktoker, como el tiktoker y tiktoker. Lo que sí no entiendo, Kuno, por qué te andas metiendo en las redes de Samuel o cuando hace un en vivo. ¿Quieres polémica o qué? ¿Quieres que hablemos de eso? Pues aquí estamos hablando. El Kuno metido en el en vivo de Samuel. Mientras el Samuel mejor habla acerca de que sacó su nueva merch. Ha sido el lanzamiento de mi ropa, de mi merch, así que lo tenéis todo en mis historias de Instagram y también en la página de Instagram del merch. Tenéis solo que deslizar para arriba y allí tendréis la marca. Está todo mucho más económico. Además, está súper contento porque Oftec puede irse a vivir con él cuando él se mude. ¿Te irías a vivir a él con Samuel? Of course. ¡Ay, esto chicos! ¡Vamos con nuestra sección privé! ¡Quédate aquí para ver a privé! Primero voy a decirles de que privé ya se muda, se va de la casa blanca, se mudó. Y están arreglando sus cosas y todo se va. ¡Nos vamos guacho! ¡Nos vamos loco! ¡Nos vamos, nos vamos papá! ¡Otra nueva aventura, loco! También nos enteramos cómo Libardo se accidentó, el pobre y cómo terminó todo enyesado y con operación, cirugía y todo. Otro que también sacó su merch, pues fue Naim, que para el bolsillo de muchos, pues está como 40 dólares alrededor. No más o menos como la Dome, pero la Dome sigue ganando en precio. Aunque esta merch, pues tiene más figurita, pues más cosillas en la ropa. Igual está súper triste porque le falta privé y tuiteó. Siento que me hacen falta. Y Darian pone, tú nos haces falta. Por otro lado, están criticando bastante a Mai. Resulta que hay, pues, un grupo de personas que no le gusta el chip de Darian, que no quieren que esté juntos. Entonces empezaron a hacer tweets acerca de este tema, ¿no? Lo malo está es que Mai puso like a esos tweets. Y eso es como que armó la polémica. Empezaron a decir de que a Mai no le cae Darian y que prefiere a Nicole. Es más, pasa más tiempo con Nicole. ¿Para dónde vas? ¿Con permiso de quién? Que no se te olvide que todavía me tienes que pedir permiso. ¿Me das permiso? ¿Para ir a dónde? Con Nicole hacia mi hijo. Sí, güey. ¿Para dónde vas? Yo creo que conoce más a Nicole y se siente en confianza con ella. Pero creo que le caen las dos, pues, ¿no? Pero igual, piensen lo que piense todo el mundo. Ya estamos claros de que Darian es real. Así algunas fans no quieran. Así Mai tampoco no quiera. Así nadie quiera. No, no, es broma, es broma. Pero aquí les voy a poner unos momentos que pasaron en estos días que confirman la relación. Mientras a ustedes le da me encanta, yo le doy por donde le encanta. Dari, ¿te gusta Darian? ¡Mucho! ¡Ay, Dios! Bueno, bueno. Todos mis pretos son por allá. ¿Tú también? Es rojo. Bueno, sí. Y el aceite de coco se acabó, ¿no? Además, Darian se puso como celosillo cuando Alex Caza habló de Darian. Es que mira, podría irme a la cabaña con Mitch y me enseñaría a bailar. Pero Darian creo que me lleva... Es que no la conozco. Pero X se conocen. ¡Tres, dos, uno! ¿Por qué te quedas? Con Darian ya. ¡Darian! Ok. Ah, de la Alex Cazas que habla de Darian. ¿Cómo? A ver. A ver, ¿dónde? ¿Eso es verdad? Eh... Chismoproducción, ¿me confirman eso, por favor? ¿Qué fue ese mensaje que acabo de...? ¿Cómo, cómo, cómo? Si es verdad, ¿en qué momento? Ok. ¿Dónde está ese link? ¿Y qué dijo? ¿Producción? ¿Por el YouTube? ¿Confirman? ¿Confirman? ¿Sí es verdad? ¿Sí es verdad? ¿Producción me puede mandar el link de eso? ¿Video, TikTok o donde sea que pasó? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Puro hype? ¡Ah! Y le estaba preguntando tanto por la regla número 4 que esa que no pueden estar juntos y mejor ya se cansó Jan y habló. ¿No estoy entendiendo qué está pasando? ¿Se están peleando? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se me...? ¡Chí, guachupo! ¿Qué... como... Tranquilos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estaban...? ¿Por qué estaban peleando? La regla 4. La regla 4 me la paso por mis huevos. Así de claro. Ay, son reglas. Aparte ni siquiera las inventamos. Son de una película. Entonces, dejen de chingar con eso. Sin ofender, ¿eh? Pero pues están cercadas de una película, gente. El audio no lo inventamos nosotros. A ver, no mames. Es de una película. Y aparte que la rompió todo el mundo. A mí me daba mucha ternura cuando la gente decía No, ellos no pueden estar juntos por la regla número 4. Yo ya ni respondí a esos comentarios porque, o sea, cuando a ti te gusta alguien, que regla ni regla, chicos. Aquí los dejo con un resumen de lo que pasó con Naim, La Bellido, Kappa y todos los demás. Es muy gracioso. Sí, soy. ¿Y tú eres? Ey, ¿qué pasa, man? Vengo a traer los regalos de Navidad. Es Naim. Kappa, por favor, no abras la puerta. Naim, no te vamos a abrir la puerta, cariño, porque eres un homófobo. Gracias, Naim. Todo un detalle, pero no queremos regalos. ¿Estás seguro, man? Sí, estoy seguro, man. No he venido solo, brother. He venido con una amiguita tuya. Oli, soy Vi. Como no nos abra, escápala, vamos a tener. Venga, brother, no nos hagas tirar la puerta. No queremos regalos, Naim, por favor, para allá. Lucía, me da pena oírte llorar, pero abridme la puerta, brother. Fíjate que yo a este chico le tenía mucho cariño, pero ya te me has caído, Naim. Ya me has demostrado absolutamente todo. Brother, no me estás dejando otra opción. Tendremos que tirar la puerta. Está mejor resumido que te resumo el chico. ¿Para qué? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No se olviden que tengo un nuevo video acerca de Team Beach Movie. Si no has visto la película o si ya la has visto, igual puedes ir a ver aquí abajo el link. Chicos, mañana lunes vamos a tener un live. Así que los que estén disponibles, pues pongan que van a estar ahí. Aquí va a ser en YouTube. Voy a avisar unos minutos antes. Porque les tengo que mostrar algo que me llegó. Y aparte también tenemos que hablar de los premios Chisme Sumo. Y de que ustedes también van a participar. Pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Saquen la vuelta, pero no me dejen. Gracias.